Muy buenos días, Comunidad Gamer, seguimos aquí en Fallow Shelter Primero que nada, disculpen esto, disculpen esto, es que mi camisa es verde y bueno, esto va a estar aquí todo, todo el tiempo Segundo, ayer no hubo video porque pues el Forever celebró su cumpleaños y pues así es, ¿no? Normalmente un día subo, un día no y pues así, solo ayer pues fue una excepción Pero vamos a ver, vamos a ver, ¿qué tal va este refugio? De entrada veo que hemos desbloqueado algunas salas, vamos a ver cuáles son Sala de pesas, ok, es como un gimnasio para entrenar la fuerza, el atributo fuerza Sala de ejercicios, es lo mismo, es como un gimnasio para entrenar el atributo agilidad El aula, vuelvo a lo mismo, es para entrenar el atributo inteligencia Y el taller de atuendos, asigna moradores aquí para fabricar atuendos Creo que eso está interesante, creo que hoy me interesan tres salas Me interesa el taller de armas, me interesa la sala de ejercicios y me interesa el taller de atuendos Sí, sí, porque hemos dejado pasar varios gameplays y veo que no le hemos dado cariñito a nuestro refugio Sigue del mismo tamaño Y bueno, aquí tenemos un ataque de ratas Topo, nadie está armado, nadie está armado Toma un arma, toma un arma, toma un arma Es Forever, es Forever Gun, señor, señor Forever Gun con mostacho Toma un arma, toma un arma, toma esta A ver, tú toma esta arma Y quién falta, tú, 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 Esteban NRA Toma esta arma Esta Muy bien, muy bien Entonces, aprovechando que tenemos las tapas, vamos a terminar de construir esta cafetería Vamos a poner la tercer sala Ok, aquí está Muy bien, este alojamiento, el que está en la parte superior, vamos a mejorarlo Nos cuesta 500 chapas Ahora se ve más chido, se ve más cómodo Tenemos unos uniformes por aquí colgados Tenemos aquí unas camas, unas literas En un futuro quiero otra depuradora justo debajo de la que ya tengo Y en este gameplay me voy a encargar de construir una planta de energía justo debajo de esta Para esto tengo que destruir esta roca Ok, perfecto Esto porque ya nos estamos quedando cortos de energía Con la sobrepoblación de moradores estoy construyendo más cafeterías Y bueno, más energía se requiere Ya tenemos el ascensor Vamos a comenzar con el generador de energía Tengo algunos moradores que están por ahí vagando Que bien me podrían, pues, ayudar a generar más energía Como es el caso de estos cuatro que están aquí Realmente no me sirve de nada que estén en el almacén Voy a añadir una segunda sala también aquí a la enfermería Vean que ahora sí se puede apreciar el cambio Solo que se ilumine Que chido Y voy a asignar a un nuevo morador aquí Y aquí está el buen doctor William Block Van a decir, no, forever No de nuevo, sí bro De nuevo, de nuevo esta película Que yo sé cuál es Ya la tiene muy bien ubicada Puesto que la he mencionado al menos dos veces en gameplays anteriores El buen doctor William Block Quien está casado con la doctora Dakota Block En la película Y ahora también aquí en El Refugio 23 Extraño misterioso, extraño misterioso ¿Por qué me interrumpes, bro? Extraño misterioso ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, perro? No, mis chapas No, bro Ha estado muy perro encontrar al extraño misterioso, eh Y bueno, tenemos un nuevo morador bebé por nacer Y qué bueno que abordamos este tema Porque hasta el gameplay anterior Lo estaba haciendo de la siguiente manera La dinámica era que por cada comentario Yo nombraba a un morador con su nombre Solo que ya no me doy abasto con los bebés Ya no tengo suficientes bebés Entonces lo que voy a hacer ahora Es pedirle a ustedes Que cuando quieran específicamente Que un morador se llame como ustedes O si no es así Pues algún nombre inventado, cualquiera Claro que no ofenda a nadie Pues en ese caso Se estará tomando el nombre Que ustedes me digan Para asignarlo a la nueva moradora o morador Mira, el extraño misterioso Me dio 1918 chapas, bro Les digo que a veces es bueno el hombre A veces es bueno el compa Pero con la diferencia de que ahora no hubo música No me avisó, a veces pasa Ahora sí, venga Demos la bienvenida a Juan Gunn ¿Por qué? Porque es hijo de Forever Gunn ¡Qué momento tan histórico en mi vida! Soy padre Y como necesitamos urgentemente más doctores en nuestro refugio Este será el Dr. Herbert West De una icónica película que como disfruto ver Buenísima, no le falta nada a esta película Bueno, sí, lo único que le falta es otra parte Porque tres no fueron suficientes En mi opinión, el cine de terror ya no es como el de antes Bueno, hagamos lo siguiente Recuerdan que en el gameplay anterior Habíamos enviado a los moradores A la segunda parte de la misión de Botellín y Chapita Bien, pues aquí está Ya llegaron obviamente ¿Qué les parece si hacemos la misión? Y regresando recibimos a 15 mascotas más en el refugio ¿Sona bien, no? Bien, pues no perdamos más el tiempo Y vamos allá Por primera vez voy a decir que espero que sea un lugar pequeño Rápido Fácil de... Registrar el refugio 177 En busca de Botellín y Chapita ¿Ok? Es el único objetivo Sí, decía Por primera vez espero que sea un lugar pequeño Y para... ¡Ay, wey! Iba a decir Para explorarlo muy rápido Porque normalmente las misiones abarcan la mayor parte del tiempo en los gameplays Y hoy sí quería darle al refugio Pero también hace falta una misión de vez en cuando ¿Cuántos son? Ah, eran tres ¿Era? No, eran dos Ahora sí que en cada habitación me ha tocado encontrar a alguien Tal vez este refugio sí va a ser un poco... Un poco pesado, agresivo, eh Mira, esta es la pieza para fabricar un tema ¿Qué es un tema? Digamos, el tema para una cafetería es que las paredes de la cafetería Vaya la temática Va a ser de cierta cosa Está interesante Me gusta Pero no sé cómo explicarme mejor Como que un adorno para una sala Ok, las ratas topo cayeron Aquí hay una manopla Aquí hay chapitas Ok, spoiler Como es apenas la misión 2 de 5 Es obvio que no vamos a encontrar a botellín y chapita Pero por lo menos vamos a recibir otra pista de su paradero Ok Por aquí hay alguien más tirado Ok Más ratas topo Oh, mono de chapuzas Esos creo que son mis trajes preferidos Para las misiones Más 3 de agilidad Claro que sí Aquí no hay enemigos Esto no recuerdo que te da ese atuendo Otra pieza para una temática Creo que vamos a explorar arriba primero Sí, ya sabía que iba a haber algo aquí Ok Esta fue la última sala de la parte superior Y ahora sí, vamos hacia abajo Uy, esa está grande, bro Aquí hay dos personas nada más No, hombre Dos personas no van a durar nada Ve, ve No van a durar nada Seguramente el otro Ya, ya está tirado el otro ¿Qué estaban pensando? Dos personas No, hombre, bro Recibeme por lo menos con Con 5 Bien, ya está todo registrado Ah, mira Estos van a hablar Jaja Otro idiota que cae en nuestra trampa Del superviviente servicial Decidme ¿Dónde habéis llevado botellini a chapita? O ya veréis Los llevamos a las oficinas de Poseidón Energy Es una pena que no vayas a vivir lo suficiente ¿Cómo para qué? No alcancé a leer No alcancé a leer, desgraciados Oh, mira El primer ataque crítico, bro Este es un ataque crítico Tengo que atinar al centro Ay, he fallado Me concentré demasiado Qué idiota Qué idiota Lo siento Se los quería mostrar No es como que la gran cosa Pero Pero, ay Les quitaré mi ira en ustedes Vamos, perro Ataca, perro Rayos Dos nunca colas Quantum Una pala Entonces se llevaron a botellini a chapita A Poseidón Energy Esta es otra locación De Fallout 4 Venga Última habitación Ahora sí Última habitación Ahora sí Ratas topo Ya cayó una Cayó la segunda Mira, otro ataque crítico Ay, no le di Pero vaya Ya, ya entendieron Cómo funciona Gracias a eso Puedes acabar con un enemigo Que tiene la salud al máximo Pero De un golpe así Está, está bueno Honestamente Bien, pues ya Veo que no nos hemos dejado nada Así que Volver al refugio Ok Y ahora sí Amigos míos El momento tan esperado Por todos ustedes Si estamos grabando Sí, verdad Bien, pues se vienen Las 15 mascotas No olvido el comentario Del buen amigo Jesús Flores Quiere ver un husky, bro El amigo quiere ver un husky Pues te diré lo siguiente Amigo Jesús Flores Si aquí En este unboxing De mascotas Nos encontramos con un husky, bro Ten por seguro Que será tuyo Te lo vamos a equipar a ti Para que sea tu compañero Y te vamos a mandar De misión con él Déjame decirte Yo espero Honestamente Que salga un husky Que toque un husky Ok Otro Ya empezamos mal, bro Ya empezamos mal Otro licoy, bro Otro licoy Ya De entrada Primer Primer mascota A la basura, bro Mira mi gorra, bro Mi gorra Así de Chale, bro Chale, chale Primer mascota A la basura Lo bueno que aquí Tengo otra, bro Primer mascota A la basura, bro Otro licoy Chale, bro Ah Venga, la segunda mascota No me digas No me des otro licoy, bro No me des otro maldito licoy Mira un Doberman Un Rottweiler Damn Un yuki Se llama yuki Más 3 de velocidad De curación Honestamente Mi opinión honesta Me parece Un perro Visualmente Genial Como para la habilidad Que tiene esta mascota El El perro El diseño Dos pulgares arriba La habilidad que tiene Dos pulgares abajo Bu Que aburrido Que desperdicio De mascota Honestamente Pero bueno Vamos a lo que sigue Extraño misterio O sea no estás molestando Ahora Estoy ocupado Ok Ahora el mismo Pero en legendario No No en legendario El mismo Pero Exactamente el mismo Solo que este se llama Caramelo Por 3 de velocidad De curación Ok No entiendo O sea Si son dos diferentes Solo que Se llaman distinto No No entiendo esto Honestamente No entiendo esto Pero bueno Que Ese no es un husky Si Es un husky Es un husky Es un husky Es un jodido husky Es un maldito husky Bro Ok Ok Wow Wow Jesús Flores Independientemente Independientemente De lo que haga Te lo voy a equipar a ti Bro Dice Por 1.25 De velocidad De regreso Del yermo Bro Bro Está hermosa Esta habilidad Bro ¿Sabes lo que significa? Digamos Si Si nuestros amigos Del yermo Que están regresando De la misión Van a tardar No sé Dos horas Con este perrito equipado Tardarían un poco menos Bro Tal vez tardarían Tal vez una hora menos Eh Mira De entrada Yo sé Jesús Flores Que el husky Bro Yo sé Que no se parece Tal cual A un husky De Pues De la cara ¿No? De O sea Del hocico Está No se ve tan agresivo Al contrario Este Este perrito Tiene cara De buena gente Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Jesús Flores Así que este husky Bro Yo te lo ofrezco Y espero que te guste Bro Vamos a seguir Vamos a seguir Otro maldito Licoid Mierda Bro Ok No Este se llama Calypso Y Más 6 de daño Ok Lo voy a tomar Lo voy a tomar Father Shelter Pero me ofende Pero me ofende Muchísimo Que no me des Algo más variado Bro Me ofende Me ofende Muchísimo Otro gato ¿Cómo se llama? Este se llama Esfinge Ve 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 Por 1.25 De velocidad De regresar De germo Ok Ok Este Comparte exactamente La misma habilidad Con el husky Pero Es un gato Ahora Mi pregunta Mi pregunta Es Si envío A dos moradores El yermo Y uno va equipado Con el husky Y otro va equipado Con esfinge La velocidad De regreso Seguiría siendo De 1.25 O Se sumaría El husky Con el gato Y la velocidad De regreso Serían 2.50 No lo sé Bro No lo sé Pero es algo Que más adelante Me gustaría comprobar Ok Ahora si te lo digo Father Shelter Si me quieres dar La versión legendaria Del gatito esfinge O la versión legendaria Del husky Bro No tengo ningún problema Al contrario Te lo agradecería De hecho Es lo que estoy deseando Justo ahora Es lo que estoy deseando Maldito licoy De mierda Bro No me puedo deshacer de ti Te lo juro Que no me puedo deshacer de ti De lo que es el maldito Calipso Y el maldito licoy Ya estoy hasta la P*** Bro Y Y Es en serio Es en serio Otra vez Bro Así tratas a tus clientes Mira Tiene otro nombre Se llama licorice Pero es lo mismo Por 3 de velocidad de curación Es en serio Father Shelter Así tratas a tus clientes Válgame Y este perrito También ya me había tocado Coco Menos 19% Y coste de fabricación Ok Perdón Este perrito es nuevo Este perrito es nuevo Kuma 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 Significa oso ¿No? Oso japonés Por un 7.5 De probabilidad De forastero Esto Si no me equivoco Eh Se lo tengo que equipar A cualquier morador De aquí del refugio Y la probabilidad De forastero Significa que puede llegar Algún morador De fuera A unirse a nuestro refugio Eso es lo que yo entiendo Es lo que entiendo Vamos a ver Este gatito Tampoco lo tenemos ¿Quién eres tú gatito? Se llama Ok Es un británico De pelo corto Por 2 de velocidad De curación Meh Meh Este gatito Es un Garfield Charlie Eh Menos 28% De tiempo De fabricación Esto si me interesa Bro Esto si me interesa Menos 28% De tiempo De fabricación Me interesa Claro que si Me interesa Este gatito No lo teníamos ¿O si? Ah Pecoe 40% De resistencia Al daño También está muy bien También está muy bien Oh Otro guacamayo Ya lo teníamos Pero los guacamayos Me gustan 22% De resistencia Al daño Este es un loro pirata Está bien Y el último Tiene que ser Tiene que ser El husky Legendario O el otro gato Legendario El esfinge Legendario Venga Venga No es otro guacamayo Otro guacamayo Que se llama Poli Más 6 De daño Ok Es otra mascota Legendaria Pues mira Iba a decir Que no me puedo Quejar Pero si Si me puedo Quejar Pero aún así Puedo estar tranquilo Porque me tocaron Buenas mascotas Me tocaron Buenas mascotas Solo No me gusta Que se repitan Tanto Vean aquí Está el amigo Jesús Flores A ver Jesús Flores Acompáñame Para acá abajo Acompáñame Aquí por favor Si vamos a darle A usted El husky Pues déjame Decirle Que ese husky Es especial Para las visiones Así que Necesito Necesito Que Se ponga A entrenar En la sala De ejercicios Para mejorar Su habilidad Así que Eso vamos a hacer Ya tenemos Aquí Una sala De ejercicios Veanla Veanla Hay ratas Y por ahora No tenemos Más que un aparato Bueno Pero sirve Sirve Mira ya está ahí Ya está ahí Muy bien Vamos a darle Ahora sí Su 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 buen husky Aquí está Pues ahí está Que le haga compañía A ver Aquí está el amigo Mapa cepolar Vamos a asignarle A Al perrito Este A no A este A Kuma El que dice Por 7.5 Por habilidad de forastero Vamos a equiparle A Kuma Bien Pues Me da Muchísima curiosidad El taller de armas Vamos a ver Que tal Se ve Interesante Vamos a ponerlo Justo aquí Ok Yo creo Que dice Hora de empezar A fabricar Aquí tienes Unas recetas Y chatarra Para un arma Y un atuendo Que consigues Solo si lo fabricas Ah Un atuendo Que consigues Solo si los fabricas Muchos objetos No se encuentran Solo se fabrican Al elegir Que fabricar Se marquen Con el icono De fabricación Que es este Ok Esto me interesa Justamente lo que dice aquí Muchos objetos No se encuentran Solo se fabrican Eso está interesante bro O sea Es un plus Para que me den ganas Mira un uniforme De la hermandad De la cero Wow Está muy chido Ok Creo Si no me equivoco A ver Si lo mejoro Que me ofrece Ok No se que me puede ofrecer Todavía si lo mejoro Porque la mejora Requiere 45 moradores Ok Está interesante Por ahora Necesito que un morador Me ayude A venir aquí Sebastián López Si fueras tan amable De venir A ayudarnos Ataque de ratatopo Rápido con ese ratatopo Por favor Ahí se las encargo Yo vuelvo acá abajo Ahora si Mi buen amigo Sebastián López Enseñame Como se construye aquí Enseñame Mira aquí dice fabricar Ok Pues esto es Lo que hasta ahora Al parecer puedo fabricar Solo armas Pues Muy 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 Básicas Que ya tengo De hecho Bueno Estas pistolas de tubo Al parecer Se tienen que fabricar Pero Pues aún así No me convencen bro Tengo muchas mejores armas Vaya Me he encontrado armas Mucho mejores O me han aparecido En las tarteras Mira Aquí en esta pestaña Dice Todo Si me voy en Común Me voy a Raro No tengo nada Legendario No tengo nada Entonces Justamente por eso No esperaba ver nada Como que muy guau Así de fácil Las recetas Para construir armas legendarias Se consiguen Haciendo misiones 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 Y más misiones Pero misiones De nivel alto No se apuren Pronto llegaremos A una de esas De momento Amigo Sebastián López Muchas gracias Sígueme ayudando aquí En la cafetería Para que subas nivel Bro Vamos a ver Ya eres nivel 7 Sebastián López Yo creo que ya nos puedes Acompañar a misiones En el próximo gameplay Bueno Amigos míos Hasta aquí el video de hoy Por haberme acompañado Muchas gracias En el próximo gameplay Vamos a conseguir Unos cuantos señor mañosos Los robots Para que vean Cómo funcionan Están cool Yo les voy a explicar Su funcionamiento Pero bueno No se lo pierdan En el próximo gameplay Yo soy Forever Gun Y espero que lo hayas Pasado bien No se lo pierdan No se lo pierdan